Básame Y a destiempo Sin piedad Y en silencio Bésame Frenar el tiempo Haz crecer Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame Siénteme Siénteme En el viento Mientras yo Muero lento Bésame Bésame Sin motivos Y esta vez Siempre contigo Bésame Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y mi beso a beso por el cielo al revés Bésame 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 Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Y si el mundo se acabara después Y si el mundo se acabara después Y si el mundo se acabara después Bésame 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 Y si el mundo se acabara después Y si el mundo se acabara después Y si el mundo se acabara después Bésame 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 Y si el mundo se acabara después Bésame Soy Buena S MVP Bésame Bésame Y Bésame Oye, esos que se me pegan Esos oye, no se me pegan el pelo rojo, creo ¡Bravo! I, all I doubt, suddenly it goes on by the sun now I can't stay, I can't stay I've done everything ready for you, darling don't be afraid I can't stay, I can't stay, I can't stay I've done everything ready, I can't stay I even tell ourselves in the sky and I can't stay, I can't stay beauty in it She feels, why you will be not me ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Disculpe. Excuse me. Now, we're going to have a toast and the mom is going to sing a special song to her daughter. So that was another surprise that you have to her. A continuación vamos a hacer este y la mamá de la novia va a ofrecer un canto especial para ella. Ahora pasen acá. Acá? Gracias. 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 Entonces. Pasa nuestra cubierta. Pasa nuestra cubierta. Pasa nuestra cuchilla. Venga. Venga. A todos los invitados, voy a cantar un canto acerca de lo del piano lo mejor. Como dice en la invitación, se llamó todos los muebles. A ver, todos los niños, por favor, los papás. Calladitos todos. Voy a brindar a hoy por su felicidad, por todo su deseo. Pidiéndole a mi Dios, que es su formado, que los concorben todos. Que sean muy, muy felices, que es mi deseo. Que sean muy felices. Nos acompañen. Que jamás el dolor, opaque sus almas, que le pidan a Dios, que les debe su amor, los acompañe Dios. Los acompañe Dios, los acompañe Dios. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A la gente me dice mucho gusto. Esperamos que Dios los bendiga en gran vida. Dios los bendiga a todos. Pues les queremos agradecer a todos los que se ven. Gracias a todos los invitados por haber venido el día de hoy. Es un momento muy especial para nosotros, para Valentín y para mí, y que todos los que están aquí son muy especiales para nosotros y les agradecemos que hayan venido. Gracias a todos los que vinieron a mi wedding. Estamos muy agradecidos por haber ustedes aquí. Estamos muy agradecidos. Sabemos que todos ustedes son bien apreciados y bien en nuestros corazones. Estamos muy agradecidos por haber venido con nosotros. ¡Suscríbete! Gracias a todos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Saludos a la familia! Gracias. 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 Tenga la ventaja de vivir. Una, dos, y tres. Una, dos, y tres. ¡Ahhh! Ahora sí, ahora sí. Las niñas no se pueden casar. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ya va, ya va! ¡Dos, y tres! ¡Ja, ja! ¡De la nada por ver! Este autocrítico se canta. ¡¿De la nada? Yo no existía la información. Tienes un完成. Más desgracias en la vida, ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Gracias! Lo bueno es que nada más que una niña Pero los dos también son iguales Pero las niñas son más caras Sí, claro, sí Los hombres más caras y más Los hombres como quiera se pueden ver y luego los melócos se quedan y luego los melócos se quedan ¿Maurís lucho? ¿Verdad? ¿Ya, qué chico? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡No corren! ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suelta el de 100 hermano! ¡Suéltelo, suéltelo, suéltelo! ¡Suéltelo, suéltelo! ¡Sí! Pues creo que ya, ¿no? ¡Sí! ¿Vamos a hacer o qué? ¿Sí? Dale, ven, te voy a ganar. Ya sí, ¿qué pueden hacer? No, 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 no. Lucy y Valentín, bueno, les deseo que primeramente que Dios les siga bendiciendo y que pues sigan echando ganas y que Dios los bendiga siempre. Y usted es mi nueva nieta, ¿verdad? Que Dios los bendiga y que sean para toda la vida felices. Nos queremos mucho. Valentín, buenas tardes. Dios te bendiga. Que me da gusto que hayas realizado tu sueño de unirte a la mujer que amas. Estaré orando para que el Señor los mantenga juntos y que sea para toda la vida. Dios les bendiga. Espero que nos estés pasando muy bien hoy en este día tan especial. Juntos papás que te queremos mucho y esperamos que soy Valentín, que es una vida muy feliz, llena de prosperidad. Y que cumplan mucho en estos años juntos. Bueno, pues que felicidades por su matrimonio que acaban de obtener y que se cuiden y que se respeten unos a otros, a ambos. Y felicidades otra vez más. Que sean felices por toda su vida. Deseándole a los novios que sean muy felices y que Dios los bendiga siempre. Bueno, quiero darle unas palabras a Valentín y a los Elena. Felicitándolos por la dicha y los notos que el Señor les da de su vida. Espero que tu matrimonio de tu vida hasta que el Señor venga. Que el Señor los bendiga con tus hijos. Que de gracia en tu hogar, en tu familia. Y que Valentín sepa ser un buen esposo. Y tú, López Elena, puedas ser una buena mujer. Y jugar con la dicha y la biblia. Y bendiciones majestras felicidades. Felicidades, Valentín. Que valentín y Dios. Seamos que estés muy felices. Y que Dios los bendiga. Pues, mucha felicidad con los novios. Y que busquen más del Señor. Para que el Señor los fortalezca. Y que lo mantenga unido. Para que ellos lleguen a ser alguien. Para lo que es la obra de Dios. Y así es que eso nos puede enseñar a los hijos. Así que Dios los bendiga. Y que los fortalezca a ellos. Para que puedan permanecer en el camino del Señor. Y también su matrimonio de ellos. Puede estar firme. Para que todos los bendiga. Que todas van, ¿no? Pues, ¿ya está? Pues, muchas felicidades, Luz y Valentín. Le deseamos todo lo mejor. Que este... Nueva Aventura en sus vidas sea la mejor de todas. Y... Pues, nada. Gracias por invitarnos a su boda. Y mucha suerte. Y que sea muy feliz. Bueno, yo lo que me gustaría decirle a Luz es de que Dios la guarde mucho. Que Dios la bendiga. Y que se acuerde mucho de lo que dice la palabra de Dios. Que la mujer sabia edifica su casa. Más la insensata la destruye. Luz, échale ganas y que Dios te bendiga. 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 ¡Suscríbete al canal!